En el estudio de primer plano buscamos la rutina de Coco Le Grand y al parecer la abuela se confundió. Y esto ocurrió básicamente en los años 90 porque no hay registro alguno de aquellos. No, no, no. Era cuando el festival era en blanco y negro, ¿no? El registro es del 2010. Bueno, pero justo fue el festival que después vino el terremoto, que estaba Arjona, entonces se perdió todo. Bueno, pero... Pero le confiamos en usted, abuela, que eso se dijo. Pero fue el 2010. No faltarán nietitos que ya lo tengan ubicado y lo estén enviando. Seguramente lo van a subir a las redes sociales. Bueno, eh... Ahora tenía usted una gallina en la valla, mentira. Bueno, ahora estamos... ¿Pero qué pasó con la gallina? A ver, yo quiero poner un tema acá porque es re fácil, como dice la Pamela, de pronto hablar cuando uno tiene tejado de vida. Mirar la paja en el ojo a cielo y no la diga en el propio. Pero es deliberante, doctora, es deliberante para usted la intencionalidad porque uno le puede decir a alguien algo y otra persona le puede decir lo mismo, pero significan cosas distintas. Con el tono, con la forma, con el contexto del humor. ¿No crees tú que la diferencia está quizá en cómo se dicen las cosas, en que algunas cosas son muy agresivas, generan mucho dolor, denostan a una persona y en la otra quizá el contexto, la forma es diferente? Lo que pasa es que en las rutinas de Yerko siempre hay una violencia esa en las mujeres. No es él, es López el que le sopla. Entonces a mí me molesta porque nunca los hombres le dan tan duro. Pero, doctora... Yerko Naro. ¿Me dijiste lo que le dijo? Y el hijo de la presidenta, hombre. Y yo voy a decir otra cosa. A mí me parece que la ironía de Yerko no pasa por el género. Sí, no, pero es el hijo de la presidenta. No, pero es uno contra cinco mujeres. Pero a mí, ¿sabes lo que...? Yo soy una persona... Y mi favorito, Peñailillo. A mí lo que me preocupa es que yo acabo de saber de una chica que se volvió loca y terminó hospitalizada en un servicio de psiquiatría por el hostigamiento, que así se dice en castellano la palabra bullying. Y estas señales que vienen de la televisión en donde tú eres capaz de decirle al hijo de la presidenta lo que le dijeron y a la Cecilia Pérez, que es la monga, vas enseñándole a los que hacen bullying a ser más agresivos. Porque los adultos estamos llamados a dictar pautas, nos guste o no nos guste. Los humoristas también. Yo creo que toda la gente que trabaja en la televisión tiene de alguna manera una cierta responsabilidad social. Aquí la responsabilidad social se la pasan por mejor parte, pero la ideal sería que la respetaran. A mí lo que me preocupa es que se aplaudan y que... Voy por más y la chusma automática a la galera dice, sí, 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 mamá, mamá. Bueno, pasó con esto, el chiste prohibido. Me recuerda al circo romano y al antestripadero de Cristiano. Yo no sé si se acuerdan cuando era furor el chiste prohibido, ¿ah? Así. El sin censura. El sin censura, sí. Entonces ya a eso le dio la libertad al comediante para decir... Pero los tiempos han cambiado. Bueno. Un chiste sin censura hace cinco años que pasó Piola, lo repitieron este año... ¿Lo contaste la otra vez, te acuerdas? Y dejó la embarra. Bueno, pero te digo que... En el aniversario de Mentira Verdadera, ¿se acuerdan? Los poderes animadores tienen que pedir disculpas. Claro, eso demuestra... Esos chistes que contaban en ese programa que menciona Julio, tú lo ves desde el punto de vista de la psicopatología y eran chistes escatológicos. Era pura basura. Ahora, doctora, le quiero hacer un pequeño paréntesis y ojalá que esto no sea la brutal parada de carro de Fran García Huidoro, la doctora Cordero. Dale comer a los pichichiches que andan rondando. También es que uno se pone más papista que el papa. ¿Cuándo me paraste el carro? Ya, pero no vamos a... No, porque yo la escuché poco en patio con el exilante, pero no vamos a entrar de nuevo. No, pero si siguen así, yo llamo a Evo Morales y esta cuestión que hasta aquí no va. El punto, incluso lo que está... Tú también me vas a obligar a encontrar los huemosos. No, no, doctora, otra vez. Estábamos diciendo, doctora, en el primer bloque, hablando con Caterin Mazoyer y el tema del acoso vía redes sociales, lo primero que dijimos es, este es un horario de protección al menor. Yo entiendo que hay gente en su casa que deja a los niños viendo televisión hasta la hora del queso, pero ¿eso es responsabilidad nuestra? No. No, es de ellos. ¿Cierto? Responsabilidad para el tal. Yerko Puchento entra al aire, dos y media, porque aparte ellos manejan muy bien el tema de que se va comercial en la competencia, cuando termina la TLC. Entonces, ¿por qué hay un niño de 11 años, de 12 años, de 14 años, viendo la rutina de Yerko Puchento? Distinto es cuando los matinales repiten la rutina completa en un horario que sí hace protección al menor. Entonces, ¿para quién trabaja uno? Nosotros tenemos reuniones de pauta y sabemos perfectamente bien quién es nuestro público. Y les damos los contenidos que sabemos que esas personas quieren, que les interesan. Cada vez sabemos mejor quiénes nos ven. Nosotros cuando hacemos pauta, no pensamos en los niños de 12 años que están viendo la televisión hasta ahora, que deben ser varios. Yo pienso, sí. No el nuestro para que te quedes tranquilo, que a las 10 cae planchado. Pero el punto es, una persona que hace humor a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, tiene que decir, ah, no voy a usar estas palabras porque hay un niño viéndome y voy a fomentar el acoso, el bullying. Esa no es una cuestión que uno discute en la casa, en familia. Los padres no son los que damos esos parámetros y esos valores que son los que no son los que nos vengan. Que me quieres, si te quiero. Pero contésteme, por no me hagas fiesta. Pero después de esta pregunta del estilo pausen que ha hecho la síntica, yo no sé si usted estaría dispuesta a decir algo, digamos. El estilo pausen. Porque como dijo Esculario... He ido a sentar de nuevo arriba suyo, pero la última vez que me senté se me rajó el pantalón, así que no me siento. Como dijo Esculapio, doctora, vamos a contestar. No, pero si es imbatible lo argumento de la Francisca, ¿qué le voy a decir? Tiene absolutamente toda la razón. Gracias. Cerramos el programa, ¿sí? ¿Ahora sí me puedo ir? No, sí, es una broma. Lógico, pero yo entiendo lo que usted dice. Sí, pero sí, argumentó muy bien y tiene toda, toda la razón. No es responsabilidad de la televisión si andan niños dando vueltas ahora. Pero hay... Pero hay una señal. Las señales, a mí me preocupan las señales. La señal que quería votar abajo Cecilia Pérez, ocho días. Es lo que ella quería, votar ocho días abajo la señal por no mostrar estas señales. Si el problema que hay es que todo el día la televisión muestra cosas. Uno prende en la mañana el asesinato, no sé quién, de todo. Y a esa hora están los niños en la casa, es donde yo entiendo los que tienen clase en la tarde. Después el asesinato del otro. Después la violación de acá. El examen ginecológico, la tabla. Con todo cariño, las teleseries. Hay una que van, con todo el cariño que yo le tengo a la Quina Rencore, hay una teleserie que van a las 3 de la tarde. Que... De violencia. Pero así... Por eso en todo momento... ¡Jerry, jerry! ¡Atroz! ¡Atroz! En todo momento es súper necesario. Como dice en la jerga televisiva, que es muy fuerte. No hay un asesino en serio, un gallo que le da un beso a la polola y se le empiezan a aparecer imágenes de violaciones. Estos temas son inmanecibles. ¿Y son las 4 de la tarde? Porque las rutinas de Yerco están en YouTube, están en las redes sociales enteras. Bueno, pero yo vuelvo a insistir. Es importante, me quedo con esto solo un segundo, nomás como dijo Baco. ¿Cómo dijo quién? Baco. Ah, para cariño de la fiesta. Julio del vino. Es que Julio, entre que estudió medicina y fue futbolista, estudió filosofía. En la cultura la gente no... En las concentraciones. Basta ya de pasarlo tan bien y los papás tienen que estar apechugando todo el tiempo. Bueno, por cierto, esta es una vieja historia. O sea, hace no tanto tiempo, quizás algunos de ustedes se acordarán, había personas que sostenían, cuando nosotros estábamos haciendo televisión, varios de los que estamos acá, ya todos en realidad estábamos en la televisión, había personas, incluso un movimiento de personas, incluso un parlamentario o senador, si no me equivoco, que sostenía que era muy complejo, por ejemplo, poner homosexuales en televisión, en cualquier rol, ya. Ah, chupaya. Porque a la gente que estaba viendo, sobre todo a la niñez, ya, se le podía pegar esto. Contagioso. Era contagioso, claro. Y en esos términos, hace no tanto tiempo, ya. ¿Quién fue senador? ¿Ese senador era o diputado sería bueno recordarlo, no? Búsquenlo, búsquenlo en Google. Ah, pero el chico... El chico, buscar la gallina y buscar el diputado, se nos va a ir todo el programa. Estoy esperando, estoy esperando saber cuál va a ser el resultado del alegato de Cecilia Pérez, en el Consejo Nacional de Penelición. Ahora pide un millón de dólares. Y por el millón de dólares, porque a propósito de eso, si es que le va bien, imagínense yo con la gallina lo que voy a hacer. Chao, chao, jefe. Chao, jefe. Yo lo único que voy a decir... No, pero... Yo lo único que voy a decir... Yo quiero defender a Legrán y la gallina. A ver... La gallina no. La gallina no. Le damos la encuesta, señor director. Le damos la encuesta, ¿qué dicen los televidentes? Mira, está dividido. No, esta cuestión está arreglada. ¿Esto es real o esto es una...? No. Pero mira, señor... O sea, como diría Neptuno Rayos, esto es un... ¡Voto al chápido! Como diría Júpiter. Yo ya me estoy viendo... Ustedes no me creen, se han reído. Han festinado con la abuela. Yo ya me estoy viéndome. No, no. En mi propia rutina de humor. No, no, no. No hay que... Sin curia y calumnias, no hay prescripción. No, no hay, no hay. Ya lo averigüé. Estoy viendo mi propia rutina de humor. Yo, ustedes, con unos móviles, todos los medios de comunicación, yo llena... Diciendo, no, me dijo que la gallina me salía de lado, ¿no? Yo... Mis hijas me pidieron que yo me defendiera frente a los tribunales. Y habla como cuica, pa. Por eso. No, no, no. No puedo. No, esto es un insulto a las mujeres, a todas las mujeres. Ya la verdad es que yo quiero defender... No, yo solo quiero decir la última... Quiero un millón de dólares y que cierren las estaciones que dan... Abuela. Que acaba de hacer una larga entrevista a una revista de papel. Ya. Hablando de su candidato a la presidencia. Y cuando le pregunta, dice, no, 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 no. Lo de Jerko Puchento es privado. Ahora hablemos de política. No entiendo. Ha estado en los medios, el último es 13. Entonces yo entiendo la teoría de la abuela. Sospechoso. Estamos tratando de desviar el tema hacia la rutina de Jerko Puchento para hablar... Como una cortina de humo. ...de lo que realmente hay que hablar. Qué buena... Señora Pérez. Qué buena pregunta. Como dijo Minerva... Minerva. En algún momento y el dios Juno hasta aquí nomás hemos llegado porque el tiempo pasa... No, pero yo quiero defender a Coco Legrán. ¿Por qué dijo lo de la gallina que le salía por el orto a la pamela? Doctora, doctora... Ah, perdón. Por el orto... Ay, no, 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 no. Ya, pero... ¿No van a cerrar el canal? No van a cerrar el canal. Pero como dijo... Porque estaba en este momento su libro de las plumas en pleno éxito de ventre a la best-seller y el Coco Legrán en el fondo le echó un piropo con la gallina que le salía por la persona. Ah, qué buena persona. Era un piropo. Sí, señor. Era un homenaje. ¿De dónde le echó el piropo? Despídase su millón de dólares. Dejémoslo aquí, por favor, y despidámonos como este es lo que merece. Como dijo Sífilis, hemos llegado a ser... Sí, sí, sí. El Dios... Perdón, el Dios del... Dios del amor. El Dios del amor cochino, pero del amor al fin y al cabo. Gracias, bombe. Gracias a usted. Gracias, por venir. Vamos a un fuerte comercial porque... Están llamándome profesores de griego. De griego. Treponema pálido se llama. Ese Dios... A los niños, a los niños que tenemos que educar. Niñitos, Ese Dios no existe. No existe. Joaquín, el Dios de la sífilis hace mal. No, es una enfermedad veneria que lo provoca. Ya está Romina Saez en el estudio de primer plano. Ella como medium hizo un acto impresionante. No. Impresionante. Pudo comunicarse con el perrito regalón de Natalie Chilette. La verdad es que esto generó... ¿Qué cuento un chiste este que... Doctora, por favor. Es una cosa seria lo que estamos hablando. Doctora, esto es serio porque generó la reacción de Pilar Ruiz. Pilar Ruiz le escribió y la verdad es que Romina le contestó. Todo esto a la vuelta de un conte comision. Muchas gracias. primer primer